Música Sobre el voto electrónico que todavía no se ha decidido que va a pasar con él fue una larga jornada que tuvo la Junta Central Electoral he escogido alguno de los momentos básicos de este encuentro que duró como les digo, por lo menos se transmitió más de tres horas y voy a empezar por el presidente de la Junta Central Electoral que habló en este caso, lo que ustedes van a ver, cuando ya iba más allá de la mitad lo hacía después que se hubiese cuestionado, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el proceso de auditoría forense entonces, también él habló específicamente antes de la participación de Alburquerque por fuerza, de Rafael Alburquerque, vicepresidente de la república por la fuerza del pueblo, que como saben renunció al PLD y acompaña al doctor Leonel Fernández y estaba ahí así que vamos a ver lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral en ese contexto donde yo les digo si habló más de tres horas no se mortifiquen por la contratación de Deloitte respecto de todo lo que se ha dicho de los mismos ellos me manifestaron anoche que se quieren retirar ustedes saben lo siguiente yo creo que hay que dejarlos ir fruto de todos los insultos y de todos los cuestionamientos una multinacional de esta envergadura que justamente facturó 49 mil millones de dólares el año pasado y aparte de eso tiene más de 250 mil empleados en el mundo y 12 mil asociados y eran esos que estaban por irse y yo les dije bueno manden una comunicación diciendo que se van nosotros no los estamos echando porque nosotros no vemos nada irregular en su contratación pero bueno esa es su decisión y yo lo que creo es que hay que contratar otra pero la que hay que contratar tiene que ser con el consenso unánime de ustedes que la busquen ustedes ustedes que la busquen y cuando ustedes unánimemente se pongan de acuerdo en esa nosotros la vamos a contratar porque auditoría aquí se han hecho de todo tipo la auditoría que hicieron los 2 millones 300 mil dominicanos y dominicanas que votaron el día de las elecciones la que se hizo en cada mes electoral en el 20% de cada mes electoral cuando terminó su votación la auditoría que hicieron los días 9 y 10 de octubre cuando las 158 juntas electorales contaron a mano todos los votos físicos que estaban en las valijas y en las zonas de votación y prácticamente podemos decir que exactamente casi exactamente lo mismo que se expresó en los resultados que están en nuestra base de datos es exactamente lo mismo que físicamente se contó pero como todo en la vida los antagonismos la diferencia de criterio una serie de situaciones que ocurrieron ¿quién se iba a imaginar que a la primaria de dos partidos políticos iban a ir 2 millones 300 mil personas? ¿quién se pudo imaginar eso? en relación con el horario que se ha expresado como vulnerado aquí bueno ahí viene una parte de reconocimiento les animo a que vean completa esa participación del presidente de la junta eso quedó como ambiguo porque él dice búscalo ustedes contrátalo ustedes la empresa que va a ser la auditoría forense me parece que ha quedado un poco en el aire quiero que veamos esta otra participación del presidente de la junta central electoral que después participa alburquerque en ella él le dice a rafael alburquerque que bueno que tuvieron como una discusión de la cual yo no escuché que se tuviese noticia el día antes o sea el día previo a las primarias incluso dice que quedaron en malos términos malos términos que alburquerque no tenía como la sensación decía él de haber quedado así vamos a verle quiero saludar la presencia del doctor Rafael Alburquerque esta plenaria con la presencia de él aquí se llena de luz por lo que representa para este país y porque me parece que no había intervenido por lo menos que yo tenga conocimiento representando en una audiencia de este tipo a un partido político quizás es posible que alguna cosa que él diga a nosotros no nos gusten pero él tiene la investidura y la envergadura para hacernos las admoniciones que tenga que hacernos sobre todo sobre la base de que es una persona nosotros la respetamos y la admiramos y yo quiero que esta palabra mía sirvan también de alguna manera para de alguna manera desagraviarlo a él porque él y yo tuvimos una conversación telefónica muy airada la noche la noche antes de las primarias y yo creo que quedamos en malos términos sin embargo nosotros somos dominicanos y dice el escudo en una en una invocación que hace de una lectura bíblica y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres presidente honorables miembros de la junta central electoral representantes o delegados de los partidos políticos amigas y amigos todos antes de referirme a la posición del partido de los trabajadores dominicanos hoy partido fuerza del pueblo debo agradecer las palabras del presidente de la junta central electoral y si aclararle que no creo que esa noche de mi parte hubiéramos terminados terminado en una situación de discrepancia o de encono porque yo tengo un gran concepto de no solamente con respecto a él sino de toda la familia castaño porque su padre fue mi profesor en la universidad en ese entonces no era autónomo en la universidad de santo domingo y con quien tuve siempre no solamente una relación de amistad sino también de admiración a la figura del profesor castaño española y dicho esto pues voy a la posición del partido de los trabajadores dominicanos hoy la fuerza del pueblo para expresar nuestra posición respecto a la conveniencia de utilizar el sistema del voto electrónico en las próximas elecciones pautadas para febrero y mayo del 2020 el análisis del sistema de voto electrónico o automatizado no puede darse en el vacío para fijar una posición sobre este sistema el análisis debe incluir el historial y proceder del organismo rector electoral que administrará el evento donde se pretende utilizar dicho modelo de votación hace ya un tiempo que la actual junta central electoral aprobó mediante resoluciones los procedimientos que debían llevarse a cabo previo a la implementación de un supuesto plan piloto que pondría a prueba un sistema de votación electrónica en nuestro país para dicho plan piloto la junta utilizaría una aplicación creada por sus propios técnicos un software criollo que nunca se había utilizado en eventos electorales compatibles con una elección masiva como lo acaba de decir el presidente de la junta una alta participación que tal vez no se esperaba en esa primaria la propia junta como saben es una posición crítica la de la fuerza del pueblo el material completo estará disponible en mi canal de youtube voy a escuchar a Orlando remera cuando regrese de la pausa también algo de dominicanos por el cambio así que hacemos el cambio y venimos estamos resumiendo para darles una idea de este contenido que estaremos colgando de manera íntegra en nuestro canal de manera íntegra